¡Oh! ¡Bajé uno, güey! ¡Vamos contigo! ¡De nada, seco! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Bajé uno, güey! ¡Vamos contigo! ¡Bajé uno, güey! ¡Bajé uno, güey! ¡Vamos contigo! ¡Bajé uno, güey! ¡Bajé uno, güey! ¡Me quita el otro monedo, güey! ¡Bajé uno, güey! ¡Ah! ¡Tenadiza también, güey! ¡No, no, no, no! ¡Cayendo aquí! ¡Bajé uno, güey! ¡No, no, no, güey! ¡Bajé uno, güey! ¡Ahhh! ¡Vamos contigo a otro pendejo! ¡Puta verga! ¡Ja, ja! ¡Muchiste! ¡No, güey! ¡No, güey! ¿No hay más que para, tú? ¡No, güey! ¡Suscríbete!